14 de junio de 2020, la Luna transita por el signo de Aries en la vibración del 5 que indica la intuición sutil. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Este fin de semana te envuelve con el tono del conocimiento psíquico pues se trata de una energía muy intensa que se combina con el movimiento de la Luna por el primer signo del Zodíaco y crea un dinamismo sui generis en cada signo zodíacal proyectándonos a la acción y la decisión, la combinación de la razón con la conciencia, de los deseos con las posibilidades. Un sábado de intensidad emocional y de otras alternativas como veremos a continuación. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, con la Luna en tu elemento hay suerte en tus proyectos. Se simplifican cuestiones complicadas. Es el momento de enfrentar tu realidad actual y no dejar que el pasado se interponga creando murallas artificiales que causen problemas en tu vida íntima. Hay muy buenas energías a tu alrededor que contribuirán a que se acentúe tu personalidad y lo que digas, o hagas, será bien recibido, entendido, apreciado. Tienes luz verde en el amor, canceriano, la Luna te inspira y te motiva. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este sábado ocurre algo inusitado. Un toque de nostalgia puede causar en ti una onda de tristeza pasajera en horas de la mañana. Sacude ese sentimiento negativo y pon a funcionar lo mejor que llevas dentro de ti mismo, vive en tu presente. No te escondas de la persona amada. Si hubo disputas y discusiones entre los dos hoy sábado es un día idóneo para intentar una reconciliación, pero evadiendo el encuentro y ocultándote no resolverías nada y complicarías la situación. Si por el contrario, todo está marchando bien entre los dos, pues a disfrutar el fin de semana. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario mantén tu régimen de vida y no extralimites en nada, de esa manera no tendrás problemas de salud pues hoy sábado con la Luna en el elemento fuego tiendes a exagerarlo todo. Recuerda que la mesura y el control son elementos básicos, y muy necesarios, para poder disfrutar de una vida larga, saludable y feliz. Haz ajustes y cambios en tu horario de trabajo este fin de semana para que tus nuevas responsabilidades no interfieran con tu vida normal. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, todo lo relacionado con el hogar, las compras asociadas con terrenos, fincas y propiedades similares están bien auspiciadas. Si tienes un dinero guardado y no sabes exactamente en qué debes invertirlo piensa en bienes raíces o una casa pues ahora ese mercado luce prometedor. Por otra parte, dentro del plano emocional y amoroso con el impacto de la Luna en el primer signo del Zodíaco te envuelve una onda impulsiva, directa, una fuerza que te da el empujoncito necesario para que abras tu corazón y te declares a esa persona. Horóscopo del 14 de Junio Aries Hoy es el momento, de aceptar los cambios que afectan a tu vida. No es una cuestión que sólo te atañe a ti o a todos los Aries. Se trata del tránsito de los astros en un año con dos eclipses solares y cuatro lunares. Esta fuerza astral lo ha alterado todo a diario, a veces para bien y otras para aprender de lo que nos pasa. Hoy, nativa de Aries, centrarás tu atención en el amor, que evoluciona de distinta forma según la situación que vivas. Si llevas mucho tiempo al lado de una persona puede existir hoy riesgo de ruptura y aunque ahora te cueste creerlo, será para bien. Si estás libre, tendrás un breve encuentro con alguien que quiere tu amistad y algo más, como te ha demostrado a diario. Acepta un consejo que te dará alguien insospechado. Tauro A diario, toda la tranquilidad es poca para uno una Tauro. Nada amante de meterte en jaleos, en cambio sabes dar la cara cuando la ocasión lo requiere, en especial si se trata de temas que atañen a tus amigos, a los que consideras casi como hermanos. Hoy se puede presentar una de estas situaciones. Tal vez una amiga pase por un momento sentimental complicado y tengas que acudir en su ayuda. No te importará dejar atrás tus planes para estar a su lado, abnegada Tauro. Tú hoy te sientes muy bien pero parece que los de tu alrededor están en situación contraria. Tu pareja está susceptible, se pica por nada. Está pasando un mal momento. No dejes que te afecte su actitud, aunque lo haga a diario, y tampoco se lo tengas en cuenta. Géminis Amor No se conforme con un aprobado. Usted es capaz de mucho más. Esfuércese con su pareja, se lo merece. Salud Unos días de reposo no le vendrán mal. Mímese más. Dinero La energía positiva sacará sus buenas cualidades para lucirse en los negocios, brillará con su máximo potencial, cuidado. No se empalague en vanidad y orgullo. Amistad El tema fuerte del día es la comunicación. Di todo lo que tengas que decir, que tus amigos lo tomarán bien y te escucharán. Tienes ideas importantes que transmitir y que compartir. Familia Una escapadita de fin de semana a la playa sería idóneo para fomentar el diálogo entre tú y tu familia. Propon una idea y ya verás cómo todos se apuntan. Trabajo Tienes que ser consciente de lo que te rodea. Trabajas en un nido de víboras y ni te enteras. Sé diplomático y no entres en el juego. Un trabajo bien hecho es lo único que cuenta. Cáncer Amor Va a pasar un día agradable en el amor, pero mida sus palabras. No vaya a prometer lo que no es capaz de ofrecer. Salud Padece falta de energía hoy. Dese un respiro y no abandone su salud. Dinero Un día de oportunidades positivas, aprovecha y da el primer paso. No dejes para mañana lo que puedes lograr hoy. Amistad Hoy atraerás a tus amigos como si fueras un imán. Te llamarán más de uno. No te resistas y queda con ellos. Seguro que te alegran el día. Familia El contacto con la naturaleza son beneficiosos para las riñas familiares. Si has pasado una semana movidita, sácales a todos de fin de semana a la playa, la montaña, el campo. ¿Qué más da? Lo importante es salir. Trabajo Tienes que ser consciente de lo que te rodea. Trabajas en un nido de víboras y ni te enteras. Sé diplomático y no entres en el juego. Un trabajo bien hecho es lo único que cuenta. Leo Amor Cum laude en amor Maravilloso, ¿no? Salud No se deje llevar por tentaciones por si acaso y siga con su vida rutinaria. Dinero Está bien que no se preocupen por el dinero, pero hay que pensar en el futuro. Amistad Tus ideas valen un tesoro y tus amigos lo saben. Queda con ellos y compártelas. Hacer una tormenta de ideas con tus amigos es muy saludable. Familia Hacer actividades familiares une mucho. Una escapadita al campo y una comida campestre puede ser algo simpático. Trabajo En el trabajo tendrás un buen día. Sin problemas a la vista. Máxima rutina y sin estorbos. Con tus compañeros de trabajo bien, existe armonía y buen rollo. Virgo Estás notando claramente que tu vida se está armonizando, metódica Virgo, y estás recuperando el buen humor y las ganas de salir a diario y relacionarte socialmente. Hoy es un día idóneo para quedar con un grupo de amigos, con pareja o sin ella. Te darás cuenta de que estás muy valorada y no es para menos. Puedes vivir en ese encuentro un conato de discusión seria entre dos de tus amigos. Ponle un poco de cordura al asunto, ponte en el papel de mediadora, querida Virgo, y hazles ver que están a punto de romper su amistad por una solemne tontería. Conseguirás arreglar el entuerto. Ahora con tu pareja estás viviendo una etapa estable porque has conseguido dominar tu inseguridad y esos miedos que te alteraban a diario. Pasaréis juntos un muy buen día. Libra Amor Hoy no va a triunfar en el amor. Tiene su cabeza en otras cosas. Si tiene pareja, podría tener alguna bronca. Salud Es posible que se encuentra un poco triste hoy sin saber por qué. Pero será pasajero y tal vez solo necesita meditar un poco. Dinero Hay que estar pendiente de los gastos, ordene sus finanzas. Amistad Qué mejor que quedar con los amigos, para acabar el día bien. Cuando uno ha tenido un día duro, cenar algo con los amigos es la mejor solución. Te irás relajada a la cama y de buen humor. Familia Hoy te enfadarás con alguien de tu familia. No merece la pena. Intenta entenderle y apóyale. Él confía en ti. Trabajo Tienes que ser consciente de lo que te rodea. Trabajas en un nido de víboras y ni te enteras. Sé diplomático y no entres en el juego. Un trabajo bien hecho es lo único que cuenta. Escorpio Hoy tal vez prefieras dedicar la jornada entera al hogar. Esto puede suceder a las Escorpio que tienen pareja estable, que conviven a diario con su amor. Es un buen momento para hacer balance de las cosas que hay que arreglar o solucionar, tanto materiales como sentimentales. Estarás muy predispuesta a un diálogo constructivo que sentará bien a vuestra relación. Además tú también tienes ahora la vena súper creativa de tu signo de Escorpio, y estás ideando nuevos espacios, tienes muchas ideas para renovar el hogar y hacerlo más acogedor a diario. También puedes saber hoy por terceras personas que un amigo o amiga pasa serias dificultades económicas. Si puedes ayudarle, hazlo con tacto. Ni le preguntes. Déjale un sobre con dinero en un lugar seguro y asequible. El karma te lo devolverá. Sagitario Estás viviendo hoy un momento importante y muy gratificante, querida Sagitario. Te das cuenta de que a diario eres el perejil de todas las salsas y de que todos quieren estar contigo. Pero para eso necesitarías estar en muchas partes a la vez y eso no es posible. Tendrás que priorizar y no valores las cosas sólo en función de las obligaciones que tienes, hazlo también según tus apetencias, impulsivas Sagitario. Escucha tu voz interior a diario pero hoy más que nunca. No te sientas culpable si prefieres salir con los amigos a visitar a tus padres. Ahora tienes que hacer cosas para ti, que te hagan sentir muy bien. No entiendas mal la palabra egoísmo. Descubre el poder que tiene la música sobre tu estado de ánimo. Ponla cuando hagas ejercicio o en cualquier otro momento del día. Te ayudará. Capricornio Hoy, decidida Capricornio, te has despertado con energía suficiente para disfrutar a tope del día y te apetece salir al aire libre, llegar quizá dar un paseo por la playa, disfrutar de la naturaleza sea cual sea el clima renante. Está bien tanta actividad pero reserva algo de tiempo para detenerte un momento y valorar todo lo bueno que tienes a diario. Claro que también encontrarás aspectos negativos, pero la vida es así y en este momento la balanza se inclina por el lado positivo, afortunada Capricornio. Hoy sin embargo, corre riesgo de robo, desconfía de extraños que se te acerquen con cualquier excusa. Si tienes el corazón libre, no temas volver a enamorarte y perder esa paz que tanto valoras ahora a diario. Tal vez tu siguiente amor te aporte mucha serenidad. Has de intentarlo. Acuario Amor El romanticismo invade su vida. No podría irle mejor. Si está en pareja le irá súper bien y vivirán un día especial. Salud Genial, no podía encontrarse mejor, aprovéchelo. Dinero Hay que detenerse un poco más en analizar sus finanzas. Amistad Tienes mucha suerte de tener los amigos, ¿qué tienes? Ahora tú también tienes que estar a la altura y corresponderles. Una llamadita para hacerles saber, que tú también piensas en ellos no estaría mal. Familia Eres un referente familiar y necesitas prodigarte más. Tus seres queridos te necesitan. Confían en tu criterio. Trabajo El buen ambiente que reina en tu trabajo, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. Tienes mucha suerte, porque estás dando lo mejor de ti al tiempo que lo pasas bien. No todo el mundo puede decir lo mismo. Piscis Amor Hoy no es un día muy afortunado en el amor. Si tiene pareja, mejor no sacar ningún tema peligroso. Salud Excelente, aproveche su buen estado físico para iniciar algún tipo de deporte o actividad cultural. Dinero Día positivo para dejarse llevar por su intuición, tómese su tiempo hará escuchar en su interior, no se arrepentirá. Amistad Tus amigos te adoran y estarán pendientes de ti para todo para ayudarte, para apoyarte, para divertirse contigo o para consolarte. Familia Necesitas aire puro y soledad. ¿Qué tal una excursión a la montaña? Seguro que tu familia lo agradecerá y tú podrás desconectar en plena naturaleza. Amistad terrible aventura Celeste T